Gracias, después de mucho tiempo en Buenos Aires y en realidad en todos lados, volvemos a tocar. Gracias, yo extrañé también los espectáculos, la gente en realidad, el escenario, la guita. Viajamos mucho en el 60 y mucha ausencia. Gracias, yo extrañé de ser lo que pueda complacerme, abajarme. Guardo la imagen y en el fin te sabré, de nuevo dibujando las cosas que disparé, de pasar pasaré. Gracias, yo extrañé. Gracias, yo extrañé. Gracias, yo extrañé. Asuncia que vuelve a ver en el cuarto de la playa Tanto poder que otra vez sea una mujer eterna Tanto poder que otra vez llena mi libertad De nuevo te vendo que las cosas no responen Las cosas que dejan venir es difícil poder encargar Las cosas que dejan venir es difícil que me ator Asuncia que vuelve a traer el recuerdo de cada día Tanto poder que otra vez llena mi libertad Tanto poder que otra vez llena mi libertad Hasta la mañana Tratando y examinar Limpar El primer Gracias por ver el video.